Grameando de lunes a lunes Tiran el hate, soy inmune Se hacen los distintos comunes Piensan, estoy claro y no suben Grameando de lunes a lunes Tiran el hate, soy inmune Se hacen los distintos comunes Tensan este hate y no suben La vida a una te cuesta Hay que hacerla sin vuelta Así que pa' que tantas vueltas En busca de la respuesta En esta mierda yo sé Que muchos quieren joder Sé que no van a poder Si no se ponen a hacer En esta mierda yo sé Que muchos quieren joder Sé que no van a poder Si no se ponen a hacer Hay de flexing all day Ya no importa la ley La vida es como un game Y ya lo pienso perder Grameando de lunes a lunes Tiran el hate, soy inmune Se hacen los distintos comunes Piensan, estoy claro y no suben Grameando de lunes a lunes Tiran el hate, soy inmune Se hacen los distintos comunes Piensan, estoy claro y no suben Ahora le duele porque sale bien Soñando mujer y billete de cien Viajando en la music como la o en tren Poniéndose a puse a mover Bailando en mi jet Bailando en un jet Nena lo sé No tengo perdón No tengo perdón Vivo un vacilón Nena lo sé Nena lo sé No tengo perdón Vivo un vacilón Grameando de lunes a lunes Tiran el hate, soy inmune Se hacen los distintos comunes Piensan, estoy claro y no suben Grameando de lunes a lunes Tiran el hate, soy inmune Se hacen los distintos comunes Piensan, estoy claro y no suben Y a ellos que quieren contar Si acá no pueden sonar Simple acá voy a restar Eso que quieren robar Y a ellos que quieren contar Si acá no pueden sonar Simple acá voy a restar A esos que quieren robar Cuando dicen que no y saben que si Andamos de rock like a cdc Como no un blunt con necrón un hit Con después el flow con dinero un lean Es así, yo sé muy bien que elegir Dejo que el destino me haga sentir Cual es el camino para seguir Siempre está el palpito pa' vivir Keep it real En el street Todos saben que si Con mono un blunt Con necrón un hit Con depósito el flow Con linear un lean Shit No va con kids